hola hola mis queridos bienvenidos a disfrutar con lila un video mas en Disney California Adventure espero y disfruten es un trail para caminar bueno yo no sé si lo he hecho pero no puede ir a la posa ¿eh? en el pan en el pan ¿eh? en el pan 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 si 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 Sí, se pueden subir. Y pues aquí es un área especialmente para niños buenos. Y pues aquí mis hijos tenían la intención de subirse, pero pues como Luiget ya pasaba de la niña, pues ya las niñas se quisieron subir. Así es de que aquí estábamos tratando de convencer a las que se subieran, pero ellas quieren aprovechar el día. La millenial tree. Wow. Wow. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.